Hola hermosuras, bienvenidas, como están chicas y chicos los que ven los vlogs, que gusto Bueno, el día de hoy tenemos una pequeña colaboración, por ahí anda la Camila que ya va a venir para que la salude y se presente como siempre Y es con nuestra amiga La Buena Vida en Casa, un canal de decoración y limpieza Y espero que la visiten, estoy muy contenta de poder colaborar con ella, ya saben que le tengo mucho aprecio y le agradezco pues todo su apoyo Por aquí les voy a dejar un pequeño clip de ella Hola linduras, yo soy Brenda del canal La Buena Vida en Casa y estoy aquí porque estoy haciendo una colaboración con la linda de Karen en un video de limpieza Muchas gracias Karen por confiar en mi y hacer esta colaboración Karen, tú sabes que me encanta tu canal, me encanta tu carisma, ya te lo había dicho, así que es un placer trabajar contigo en esto Linduras también las quiero invitar a que después de mirar el video de Karen pasen a mi canal y miren mi video De antemano les agradezco por todo su cariño y todo su apoyo, gracias por tomar de su valioso tiempo y mirar nuestros videos Y les mando besos, abrazos y miles y miles de bendiciones Bye Y bueno chicas yo espero que pasen por su canal después que vean el mío por supuesto Y le vayan a dar todo su apoyo y díganle que van de mi canal o de nuestro canal cuando vayan a visitarla Para que ella sepa que las tincarencitas somos fuertes Y por aquí viene la Camila Venga Camila Hola chicas, ¿cómo están? Feliz miércoles, bienvenidas a otro vlog Sí ¿Y cómo sabes que es vlog? Porque me miren mi canal Ah, porque le diste la bienvenida a su canal Sí Hola chicas, ¿cómo están? Feliz miércoles, bienvenidas a otro vlog Ahora vamos a contar Happy Baby a mamá A mí Sí Yo no estoy cumpliendo años Está de cumplir Yo voy a contar Happy Baby a ella A ella, a Willy, el niño de nuestra amiguita A Willy de niño Sí Happy Baby Happy Baby Happy Baby ¡Yay! ¡Feliz miércoles! Ahora vamos a limpiar ¿Han? A limpiar Onde? Tú o yo Tú yo Tú vas a limpiar Sí ¿Qué? Tú te vas a limpiar Pues chicas, voy a aprovechar a felicitar al niño de mi amiga Ambar Navarro ¿Cómo se llama ella? Se llama Ambar Navarro Mándale un besito y un abrazo Un abrazo ¿Qué? Me dejó por ahí un mensaje que su niño está de cumpleaños, Willy De dos años Te mandaban su Happy Birthday to you, mi niño Que yo sé que muchas de ustedes ¿Es un niño? Sí ¿Y yo no estuve a tu hija? ¿Ah? ¿Tú no me tiras de hija? Ah, sí Tú eras mi hija Ok Mi niño, que Dios te bendiga, que pases feliz cumpleaños No Ok Tú dices antes de cumpleaños Ya estás viejo Se pone celosa Bueno, le mandamos un Happy Birthday también Pues que espero que lo disfruten Yo sé que muchas de ustedes nos ven con sus niños también a Emily Le mandamos un abracito a nuestra nieta o niña, creo, de mi hermana Los blogs de Zuli Ah, se me fue el nombre Lidia habló No sé, algo así, pero ella sabe de quién yo hablo Yo limpié la mesa Ay, gracias, bebé Qué limpio Qué limpio Qué limpio Búscala escoba Ok Es que ya me ayuda mucho, ya ustedes saben Entonces, me disculpan, pero es que son muchísimas y a veces se me va Se me borra el cassette, pero ella sabe Se llama Emily la niña Y nos dijo que siempre nos ven También le mandamos un saludito a MyFamilyBlog Diario Les mandamos un abrazo Y yo soy por aquí cerca en Queens Que pronto, si Dios quiere, nos vamos a conocer De embarazada Espero que ya pronto te alivies con la fe en Dios Que todo va a salir bien Bienvenidas a las chicas nuevas A las que vienen del blog de mi amiga La Buena Vida en Casa Bienvenidas a la casita de yo Soy Karen Altín Karencitas, chicas, gracias por venir a visitarnos Pues mi vida no es tan interesante Mi casa es un poquito pequeña, pero ¡Hola! Pero es divertido el mundo de Karen con esta piojita Que es hermosa con mi muñeca ¿Cómo se llama? ¡Muñeca! ¡No! ¿Tú cómo te llamas? ¡Camila! ¿Camila qué? ¡Camila Fuentes! Sí, Camilita Fuentes Esta es la emoción y la... ¿Qué? ¿Del canal? ¿La muñequita? ¿Mi mamá? Sí, sí Y ella es la que me ayuda a limpiar Así que vamos a empezar limpiando la cocina Mi casa es chiquita, chicas Y de antemano les quiero decir para las que son nuevas Y vienen llegando Que las cortinas que ustedes ven al fondo Allá Allá Las cortinas Esas son las que dividen la sala de mi cuarto Porque yo vivo en un apartamentico chiquitito Entonces no tengo el lujo de tener una super cámara Una super así Pero vivo feliz Gracias a Dios Vivo cómoda dentro de lo que cabe Y para que no piensen que es que las tengo de lujo Pues no puedo poner... Por eso es que lo ganó para el slime Y esta Que zula le picó Por eso es que ustedes las ven, chicas Porque dividen la sala de mi cuarto Para allá mi cuartito chiquito Solo tengo mi cama La camita de la niña Y dos gaveteros Y das Yo tengo mi ropa de mi gavetero Tú tienes la... Sí, ella tiene la ropa de ella en su gavetero Entonces... Y ella tiene la ropa de su gavetero Y sí, yo tengo la ropa de mi gavetero Y ella... Y mi papá tiene la ropa de mi gavetero También tu papá tiene la ropa de mi gavetero Y esta tioja que habla más que... Comiste lorito Vamos a limpiar pues Nos vemos ahorita Vean chicas Por eso casi no les hago plom de limpieza Porque yo no tengo demasiadas cosas que limpiar Porque es muy chiquito mi espacio Esta sería mi sala totalmente desordenada Digamos que yo la... Que yo cuando yo les digo que tengo la casa súper sucia Es porque está así Desordenada Para mí esto es desorden O sea, los cojines tirados La sabanita de Camila Que se viene a acostar al mueble Ropa que se quita la cami Y a veces me la deja ahí Chancletitas en el suelo Vean la otra Se cambió de ropa y me la dejó ahí Y eso es todo chicas O sea, yo no tengo nada más en la sala No tengo una casa súper grande Como para hacerles aquí un grande Blog de limpieza Pero Vamos a darle una acomodadita Y una limpiadita a la mesa Porque está limpio ¡Vamos a limpiar el piso! Ok Voy a limpiar el piso Y ahora nos necesitamos una cloro Para que se limpia el piso También aceite Y también alcohol Y también coloro También alcohol Y queso Sal Amiguelo Amiguelo ¿Para qué ocupas eso? Bócoli ¿Para qué necesitas eso? Para que limpias el piso como bócoli Necesitamos bócoli Cebolla Acol Amiguelo Picante de chile Papalón Faja Pelos Ajajaja Pelo Lo olvidaste El verdadero Olmídeme Olmídete Se hizo mejor El verdadero Su Mi corazón El mídeme Olmídeme El verdadero Olmídeme Respírate Se hizo mejor El verdadero El corazón Así no es. ¿Cómo es? Es despídete de este perdedor y repítele que ellos son mejor. Que no lees bien con el corazón, que eres mío y solo un mío amor. Despídete de este perdedor y repítele que ellos son mejor. ¿Y por qué vos también jugaste? Bueno, chicas, ya mi comedor, ustedes ya lo conocen, es de seis días, nada más que por el espacio, ya ustedes saben. Ay, no sé si poner el mantel blanco todavía, chicas, es que ay, no me lo van a ensuciar. Y, pero ven, vamos a ponerlo, pues de una vez ya. Este mantel me salió bien bonito, vea, tienen como, como, no sé, destellitos bonitos. Yo, en realidad, para Navidad no le puse nada navideño a la mesa, porque, ay, no. Después tengo que estar quitando eso, comprando más. Entonces, siempre estoy reutilizando lo que ya la tenía. Esa la usé antes en la sala. Entonces, ahora, pues, la voy a dejar aquí en el comedor. Igual yo no tengo, no recibo visitas, chicas, porque no, no conocemos mucha gente. Entonces, nomás le dejo eso y le vamos a poner los tapetitos. Estos son los que compré para la mesa. Yo no, chicas, no, esta vez no arreglé la mesa como para Navidad específicamente, pues. Porque uno tiene que arroparse, como dicen, hasta donde le ajusta la cobija. Entonces, no quise estar comprando cosas para Navidad. Después tengo que estarlas guardando. Y el apartamento mío, ya saben que es chiquito, entonces yo no, 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 no. Mejor eso, ya pasó Navidad y ya lo puedo dejar ahí. Entonces, prefiero dejarla así. Miren, chicas, este es el café que yo uso. Café, bus, telo. La verdad que he probado tantos y... Oigan, ahí a la Camila preguntándole a su papá si la quiere. Y siempre regreso al mismo porque no sé, este es el que me gusta. Estos son como, no sé, como fuerte, como, no sé, rico. Tiene un sabor rico. Así que si no lo han probado, pues las invito a que lo prueben. Estos son mis dos botecitos, el del azúcar y el. Y el del café. Como saben, la cocina mía es chiquita y yo no puedo tener tanta cosa. Yo por mí no tuviera nada acá. Porque a la hora de cocinar me estorba y me toca estar rubiendo todo. Y la verdad que a veces como que uno se canta de andar moviendo tanta cosa para ir para abajo todo el tiempo. De estos son tres, tengo tres. Está el que es más grande, este y el chiquito. Pero el grande lo ocupe para guardar arroz o guardar más seca. Me gusta porque tiene aquí abajo, aquí abajo se puede ver lo que hay dentro. Vean. ¡Gracias! 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 Miren chicas, para limpiar mi estufa. Mi estufa a veces pasa que depende de la soya que uno use. A veces, no sé, como que se les pega o bota algo, no sé, que cuesta sacárselo con el pastel. Pero, para eso yo les tengo una solución poderosa que yo no he visto un líquido en realidad más bueno que este. Vean. Se llama Easy Old. Lo venden en la 99, las que viven aquí en Estados Unidos. Miren chicas, ese líquido arranca hasta lo que ustedes no se imaginan de la estufa. Es exageradamente bueno. Pero, ¿este vale? ¿Cuánto vale este? $7.49, pero porque es el grande. Hay otro más chiquito que vale como $4, $5. Y miren chicas, yo se los recomiendo a ojos cerrados. Eso sí que es bien fuerte cuando lo usan. Tienen que ponerse guantes y echarlo y salirse de la cocina porque es un poquito fuerte. Preferiría que limpien cuando no hay niños. Pero, es oh my god. Me lo van a agradecer toda la vida. Chicas, vean. Llegó correo, llegó correo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muchas gracias, amiga, por el detalle. De verdad que me emocionas. Por aquí me llegó también otra tarjetita. Dice, la Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas imperan radiantes. Que este año que inicia traiga paz y amor en cada uno de nuestros hogares y sobre todo en nuestros corazones. Muchas felicidades, muchas felicidades. ¡Ay, gracias! Es Hilary Ruiz. ¡Ay, muchas gracias! Y también a mi amiga que me envió mi paquete. ¡Yeah! ¡Qué emoción! Gracias, amiga. Tú sabes que te quiero y te lo agradezco con mi corazón. Así que vamos a ver qué es. ¡Ay, no! Yo no lo quiero abrir. Siento nervios, emoción. Pero bueno. Vamos a ver qué es. ¡Oh, Dios mío! Como digo yo, ¿qué? ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Una paleta! ¡Tu face! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué hermosa! ¡Vean, chicas! ¡Qué hermosa! Yo, la verdad... ¡Ay, amiga! Ya no sé ni qué decirte. ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! A ver los colores, a ver los colores. ¡Oh, Dios! ¡Vean esos colores! ¡Dios mío! ¡No le quiero ni poner ni el dedo! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, amiga! ¡Muchas gracias! ¡De verdad, muchas gracias! ¡Qué detallazo! ¡Y trae su lápiz! ¡Oh, my God! ¡Vean el empaque! ¡Qué lindo! ¡De verdad! Le ponte a recoger tus juguetes. ¡Levanta los juguetes! ¡Miren dónde me tiene! ¡Me anda hasta una manta! De la cocina que yo no uso. ¡Me la anda ahí! ¡Allá tiene su cosa! ¡Allá me anda el otro pinito de Navidad! ¡Vean! ¡Ahí me tiene! ¡Una cosa que hice en el correo! ¡Que hice en el correo! ¡Que hice en mi escuela! ¡Ese son sus dibujos! ¡Ella todo me lo deja tirado por toda la... ¡Ay, vean el cuadro que me mandó mi amiga! ¡Donde lo tengo! ¡Ese es mío! ¡No se lo es tuyo, ese es mío! ¡Ah! ¡Ay! Chicas, yo estoy emocionada Con esta novela, serie No sé cómo llamarle, de David El Rey David, oh my God, cuando David venció A Goliat Como yo soy evangélica, pues yo ya he leído Bastante la Biblia y sé de qué se trata Y me das escalofríos Pero está muy bonita Así que mírenla, mírenla Mírenla, que está bonita Ay, muchas gracias a mi amiga También por el paquete que nos envió Ay, muy contenta, yo estoy Que ya quiero que sea 24 pasteles, un maquillaje Con esa paleta hermosa que me envió Muchísimas gracias, ya saben que yo la quiero Muchísima, mi amiga La Cruz TV Sigan las chicas en su canal de decoración Porque hay muchas cosas que yo puedo Brindarles en mi canal y otras pues no puedo Así que las invito a que las sigan La Cruz TV, por aquí Les dejo por aquí o por aquí Les dejo su canal Para que las sigan Vean, ya viene aquella con otra cosa ¿Qué se quiere poner esto? Y Gracias amiga por el detalle Gracias de verdad Tú sabes que te quiero muchísimo La quiero muchísimo Y a mí No, a ti no ¿Por qué? Porque tú a veces te portas mal No me haces caso ¿Por qué? Mándale un besito a la Cruz TV A mi amiga ¿Ah? ¿Ah? A ver pues, que te vea ¿Y qué más? ¿Qué le vas a decir? Hola Ella te quiere mucho Ella me quiere mucho Quiero ir para allá ¿Ah? Quiero ir allí A donde la Cruz Uy, vive lejos Pero mándale un abracito Mira, mira De este ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? Se llama collar Collar ¿Te gusta? Mira mi collar Qué linda Bueno chicas Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Nos vamos a ver en el video Del día miércoles El día sábado Que es el de preguntas y respuestas Contestando pues a las preguntas Que ustedes me dejaron Muchas gracias chicas No olviden suscribirse Si estás viendo Y no te has suscrito También dejarme su like Su comentario Por supuesto Si les gustan nuestros videos La Camila está por allá ¿Me vas a despedir? Bye chicas ¿Solo eso? Ok, pues bye chicas Dice la Camila Yo voy a ponerme a editar Tengo un video que editar Así que nos vemos En un próximo video Dios me las bendiga Y los quiero muchísimo Si, si, si Bye